Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por los octavos de final de la Copa de Dinamarca, el Silkeborg del damiesco en ascendencia peruana, Oliver Zon, ganó por 3 a 1 en su visita al Randers Football Club. El lateral de 21 años fue titular, jugó hasta los 83 minutos cumpliendo una buena actuación, sobre todo en ataque, donde se proyectó por su sector con la velocidad y técnica que lo conocemos, asociándose con sus compañeros en ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematando al arco rival en defensa, ganó en la mitad de los individuales y cortó los ataques rivales. Lo mejor de todo fue que coronó su buena performance con un gol. Corrían los 52 minutos del partido cuando ya lo perdían con el tanto de Adam Anderson en el primer tiempo. Es allí que en un centro largo desde la izquierda, Zon aparecería por el palo contrario, donde nadie lo esperaba y estirándose en carretilla, conectó con el balón para que note el empate transitorio. De esta manera, el lateral marca su segundo tanto de la temporada con su nuevo equipo. Volviendo al partido, el Silkeborg al final lo ganó con el doblete de Soren Textet. Con este resultado, el equipo rojiblanco avanza a los cuarto de final de la Copa de su país, la cual volverá a jugar en febrero del próximo año, mientras se preparan para jugar su último encuentro oficial de este año antes del palón de invierno danés cuando reciban al Indy el 12 de noviembre. En el día de descanso de la selección peruana de fútbol de sus entrenamientos en la Videna, el portero de bicolor Pedro Galese se pronunció a través de sus redes sociales acerca de las últimas fotografías que vienen circulando del arquero australiano Andrew Redmayne, quien posó con algunos hinchas peruanos en una nueva promoción de su club, el Sidney Fudoclub de Australia. Ya dejemos de darle noticias a un sujeto que no tiene respeto por su rival, dejemos de postear solo por un par de likes y comentarios. Hay gente que aún les duele lo que nos pasó. Tengamos un poco de respeto por nuestros colores y por nosotros mismos. Este sujeto puede hacer lo que quiera, pero si nosotros seguimos subiendo noticias de él, lo va a seguir haciendo. A la gente que informa sobre él, tengan un poco más de razonamiento. Recordemos que no es la primera vez que Redmayne posa junto a hinchas peruanos ya que hace algunas semanas atrás también firmó hasta camisetas de la blanquirroja generando polémica entre la fanática peruana, ya que mientras unos compartían la indignación del pulpo, otros reprochaban a nuestros propios futbolistas que fracasaron en el partido de repechaje frente a Australia. ¿Tú qué crees? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y ya que hablamos de la selección, como se recuerda, luego de que terminen de jugarse las finales nacionales este sábado, el técnico de la blanquirroja, Juan Máximo Reynoso, dará a conocer la lista definitiva para los partidos frente a Paraguay y Bolivia. En esa línea se pudo conocer de uno de los posibles convocados a estos duelos amistosos. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralt. Yo tengo la información que el comando técnico de la selección tiene definida la convocatoria de varios jugadores de Alianza y de Melgar, pero específicamente probar la titularidad en uno de los dos partidos de Alec de Nemosthier. En la titular en la saga de la selección peruana, para verlo es un jugador que lo quiere, Reynoso, darle un vuelo importante para las eliminatorias, teniendo en cuenta que sea uno de los recambios, compitiendo de tú a tú con alguno de los habituales titulares en la selección peruana. Por lo pronto, se pudo conocer que el partido ante la selección boliviana cambiaría de sede y se jugaría ahora en Arequipa. Así lo confirmó el periodista deportivo José Varela. Como se los avisamos en el video de ayer, Santa Cruz atravesa un conflicto social, por lo que ambas federaciones decidieron cambiar la sede del partido, aunque se mantiene la fecha el mismo, este sábado 19 de noviembre. Luego de la victoria del Melgarre de equipa por la mínima diferencia frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental de la Unza, viniendo de repercusiones, el técnico del equipo rojinegro, Pablo Lavallén, habló en conferencia de prensa de lo que le dejó este partido. No, no creo que haya habido un exceso de paciencia, lo que sí te puedo asegurar que hay un exceso de cantidad de minutos jugados. Este es el partido 53 de Melgarre y no sé cuánto jugó Alianza, 42 creo que lleva, bueno, nosotros jugamos 53. Entonces es lógico, venimos de jugar una semifinal, dos partidos muy exigentes y sabíamos nosotros que lo físico, más allá de que estamos acostumbrados a jugar en la altura y con este calor, también nos iba a ser mecha a nosotros. El segundo tiempo ellos quizás también sintieron eso o se sintieron más cómodos replegándose, dependerá de lo que hagan ellos y cuánto quieren arriesgar ellos jugar lejos de su arco. Nosotros tenemos para eso a Abacuesta, a Iberico, a Cabrera, a Bordacar, a Pérez Guedes. Si nos dejan esos espacios, posiblemente sea algo que nos convenga. Entonces veremos qué proponen ellos. Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer, es lo mismo que hemos hecho con Cristal hace tres días, con esa personalidad, con ese deseo de ir a ganar a Lima, de ir a ganar a Lima. Lógicamente dependerá de cuánto ellos querrán exponerse o no. Por otro lado, el técnico blanqueazul, Guillermo Salas, dejó sus sensaciones en conferencia de prensa. Lamentablemente nos vamos con una derrota, pero así hubiéramos quedado 0-0, igual nada estaba dicho. En Lima hay que cerrarlo, en Lima con nuestra gente, con nuestra hinchada, con deslocales, es otra cosa. Sabíamos el rival que nos enfrentamos acá, un rival duro, que el local es muy fuerte, pero bueno, no nos vamos contentos con la derrota, de hecho que no, y nada está dicho, es una final, quedan 90 minutos y vamos a pelearlas. Sí, bueno, primero nosotros no reclamamos los cobros arbitrales, somos muy respetuosos con ellos, no le vamos a echar la culpa a una falta que pensábamos de repente y que terminó en gol, y por eso perdimos el partido. Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, como siempre, en todas las provincias, esta es una final, una desconcentración nuestra, acabó un gol de ellos. Sabemos que va a ser difícil también, porque sabemos a quién nos enfrentamos, pero el equipo está tranquilo, el equipo está con la cabeza en alto, con muchas ganas, ahora del local, con el apoyo de nuestra gente, va a ser distinto, y eso no quiere decir que nos vayamos contentos, nos vamos fastidiosos, fastidiados por la derrota, pero sabiendo y siendo conscientes de que nos queda una final en Lima. Por lo pronto, la gran mayoría de hinchas aliancistas se están quejando agriamente del arbitraje de esta tarde, encabezado por Michael Spinoza, hacen hincapié en el offside inexistente a Bayon, que incluso fue señalado como chiste por Jefferson Farfán, aunque también protestan la doble amarilla a Orsán, el roidazo a la bandeira, o la supuesta falta a Jairo Concha, quien dice la jugada que acaba en el autogol de Jordi Vilches. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el arbitraje perjuicó a Alianza Lima? Puede matarse en comentarios. Como se recuerda, el partido de vuelta, se está este sábado, 12 de noviembre, a las 8 de la noche, en el estadio Alejandro Villanueva, donde el equipo íntimo necesita sacar la victoria para seguir con vida en estas finales, donde no hay gol de visita y de ganar a Alianza Lima, solo por diferencia del gol, irán a la largue y si persiste la igualdad, se irán a los tiros de penal. De campeonar el Melgar, conseguiría su tercer título nacional, mientras que de campeonar a Alianza será el nuevo bicampeón del fútbol peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.